La madre de la víctima y dos preventores policiales, Vacas y Lombardo, quienes refieren que su hija, en el caso de la señora Capelas, o de los preventores policiales, indican que la víctima les dijo que el imputado la había arrojado al fuego. Es decir, ellos hacen una referencia de lo que escucharon. Por otro lado, tengo la versión de la víctima, que es la única persona, ella junto al imputado, son los únicos que pueden saber en realidad qué es lo que pasó, porque no hay terceros testigos de este hecho. Es decir, en ese momento estaba solo ella y el imputado. Y ella, al fiscal, le dijo que no la habían empujado, sino que ella se había caído. El fiscal, en ese momento, al momento de recibir la declaración a la víctima, contaba ya con esos elementos, estaban ya plasmados en la causa, y sin embargo no le preguntó a la víctima, pero usted le dijo a su madre o usted le dijo al preventor Lombardo que había sido empujada al fuego y no que se había caído. Ninguna referencia, una duda que se podría haber despejado en esa declaración. No lo hizo. Pero si esto resulta insuficiente o resultara insuficiente, vale recordar que estaba la madre presente y fue ella quien suscribió por su hija aquella declaración. Y estando la madre presente y dando una versión claramente diferente a lo que, según consta la causa, ella recibió, tampoco hizo ninguna referencia y tampoco nada se le preguntó a la madre para que pudiera aclarar esta situación. Pero, además, yo evalué un contexto en el que este hecho se había desarrollado. En este contexto tengo en cuenta la declaración de los preventores policiales que se hicieron presentes en el lugar. Ellos indicaron que ninguna referencia le hizo la víctima respecto al hecho en cuanto a que hubiera sido el imputado quien la tiró al fuego, siendo que, según consta en la causa, por lo menos la trasladaron sola. Si el fiscal consideraba que hay una tentativa de homicidio, podría de oficio continuar con las investigaciones. Desconozco qué sucedió acá o cómo se están instruyendo. Por más que la víctima no quisiera seguir adelante, si hay una tentativa de homicidio, hubo un antecedente acá en Bahía, recuerdo hace unos años, una mujer que había sido víctima de una golpiza, que terminó internada, incluso muy grave, y la causa llegó a juicio oral. Seguramente le hagan pericias a la víctima, pericias psicológicas, evaluar lo que ha manifestado en las primeras horas, sobre todo cuando se brindaban las curaciones, al llegar el shock inicial que puede haber tenido, quien puede haber oído lo que ella manifestara en relación a cómo sucedieron los hechos o cómo fue lastimada. Genéricamente hablando, aunque la víctima no hiciera la denuncia, así estamos, reitero, ante la tentativa de un homicidio, el fiscal seguramente lleve adelante todas las medidas de prueba que pueda, porque el fiscal representa los intereses de la sociedad y la sociedad quiere que esto se esclarezca.